Las inscripciones para mayores de 25 comienzan el 23 de abril y duran hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 16 horas, en Secretaría Académica, Oficina 4. La documentación que tienen que presentar los interesados es fotocopia del DNI, constancia de cuil, partida de nacimiento y certificado de estudio fundamentalmente hasta el último estudio que tengan cursado. Como se sabe, este régimen no exige secundario completo, por lo tanto tienen que traer la fotocopia del libro matriz hasta el último año de secundario que hayan podido realizar. Este es un preingreso para ingresar a estudiar una carrera universitaria. El preingreso dura desde el mes de junio, fines de mayo, junio, hasta diciembre. Y en ese periodo se cursan talleres obligatorios, que están a cargo de la Secretaría Académica, en las áreas de orientación vocacional, información académica, orientación del aprendizaje y tecnologías, nuevas tecnologías. A partir de ahí, una vez que pasan, que son todos talleres más bien informativos y orientativos, sumamente necesarios para una población de gente que no conoce la universidad. Cuando terminamos esos talleres, pasamos a los talleres disciplinares propiamente de las facultades. Cada facultad exige determinados contenidos específicos. Entonces, depende de la elección de carrera que haga cada interesado, va a ser la materia que tenga que estudiar. Y esto dura hasta diciembre. Mucha gente piensa que las inscripciones son en el mes de diciembre, junto con el resto de la gente que entra a la universidad, pero como este es un sistema excepcional de ingreso, requiere de un preingreso que el resto de la población no lo tiene. O sea, una vez que pasan por este preingreso, del mes de mayo, que son las inscripciones, hasta diciembre, el año que viene vuelven a hacer el ingreso con todo el resto de la población. Por eso... ¡Gracias!